hola cómo están gente Obsessive Mind me llamo Matías hoy vengo con otra reacción a otro artista que he reaccionado en el canal pero no mucho pero la verdad que las reacciones que hago a él me gustan mucho me gusta mucho su talenta me gusta el sonido aprendo de él cuando lo reacciono porque la verdad que también me gusta escuchar y me gusta hacer este tipo de música similar de él y ya siempre me divierto cuando hago reacciones a él esto es Easy A un flow de infarto esto salió hace dos años hace tres años casi y tiene 30 millones de visitas vamos a empezar esto es Easy A un flow de infarto con Visa Rap que Visa Rap le ha reaccionado bastante a él y la verdad que nunca decepciona otro día más que me levanto son bastante y cuarto ropa por el cuarto mil medias y cuartos y un par de completas también un flow de infarto y una entrenadora nueva de cartas tengo acá el barrio preguntando cómo lo hago también y yo que bajo un flow leyenda Barbie con su entrepierna con la puerta que no cierra como ella ayer sé que esa carne vale más corte la carne coche y que yo no tenía ni un perro igual la taja con me estuvo tremenda la forma en la que terminé acá otra vez para bajar un par de letras no se me volé me enfia la mierda hablando prácticamente otro idioma cosa que ni yo me entienda y la flacacia de la dieta del humo humo para el desayuno y humo para la merienda pura vez que acaba con uno rompe otro y te juro que no hay fuego que la tienda y yo que no hay llamada y si ya tiene un flow que es bien único creo que es el único que ha escuchado con un flow con los como los que como lo que estoy escuchando ahora la verdad que tiene un flow único y eso como dice el nombre de la canción un flow de infarto ya tiene el terreno terrible terreno hill que el celular no pierda llegan las misiones para salvar a la tierra y yo acá mordiendo el bosal por esta tierra cómo vamos a encontrar la paz con tanta guerra si nadie sabe cómo dominar el domo y lo que falta es solo amor amor no poder ni oro amor amor para salvarnos todos dale empecé rápido que onda avisa ya tengo la mitad del tema grabado amigo cuando te venís a terminar con la fábrica que que estás afuera soy de una generación de la misma que vos cosecha del 98 estamos haciendo historia señora los guachos tan chochos música argentina que suena en joda de chetas y rochos jambón jambón dicen la vecina hecho en argentina allá ni se imaginan para bancarme vista acá que tengo un par de amigas que quieren una foto con voy video para la prima ah no ah no es así la cima adaptarse al clima o morir arriba cuando el sol no llega y la luna es fría miro a mi alrededor y esta ciudad es mía no de policías viento de polizontes con sus mercancías llegando al horizonte labrando noche y día forjándose su nombre si vos algo pedías acá tenés su nombre mi amor mi amor otro trabajo excelente de vice rap no he escuchado un instrumental malo nunca de vice rap lo que lo que toca es oro el gil siempre tenerle trabajo se manda y si ya otra ocasión buena que escucho creo que ha reaccionado a él tres o cuatro veces hasta ahora todo está muy bueno es el talento que tienes es intocable el flow que tienes único como dice la canción un flow de infarto la manera que expresó las barras y el sonido y la letra es única muy bueno la verdad que me gustó mucho yo lo he escuchado en otras canciones y tiene otro flow distinto cuando rapea bien rápido y después tiene este estilo acá que la verdad que es re diferente me gustó mucho me gusta ver la versatilidad de los artistas y como decía yo aprendo mucho de esto así que la verdad que me gusta mucho hacer este tipo de reacción ya no tengo ninguna queja no sé qué más decir porque la verdad que para los que escucharon esto ya saben lo que es es mucho mucho talento mucho flow un sonido bien único y vice rap así que ya no sé qué más decir gracias por mirar se cuidan mucho chao gracias gracias